Yo salí de Canelones, del Uruguay bien al sur, para sembrar mi inquietud por ignoradas regiones, entre surco y terrones, desde pichones soñado, todo un canto iluminado como candela encendida, en la fiesta de la vida si entra un pobre decolado he nombrado mi nascencia, mencionarla a mi agiganta, no lo comprendo al que canta sin evocar su querencia, yo la llevo en la conciencia y al recordarla adelanto por ella venzo al quebranto y mi voz suele entibiarse sin gajo donde posarse lo ensaya un ave su canto al mentarles mi pobreza, hablé de lo material, pensando en lo espiritual, recibí una gran riqueza por ello es que me interesa el humilde, el verdadero, el profundo, el más sincero el que limpiamente obre, he visto gente tan pobre que solo tiene dinero en continuo aprendizaje, entre angustias e ilusiones, sigo agregando lesiones en cada etapa del viaje, no pesan en mi equipaje, ni estorban en la distancia sin atrevida jactancia, debe el hombre aunque es falible desterrar en lo posible la sombra de su ignorancia se aprende en la realidad, si es que un observando pasa como cruel se despedaza la sufriente humanidad se olvida la dignidad, al semejante se pisa sin sueño, sin la sonrisa, sin pensar tras el centavo que libertando al esclavo se libera el que esclaviza un espejismo es la fama, leve migaja de gloria meta fugaz e ilusoria, se quema en su propia llama aclarando el panorama, hay un humano deber el sembrar, el recoger y jamás arrebatar muchos creyeron que estar casi es lo mismo que ser hay quien enreda su ciencia confundiendo en un segundo lo oscuro con lo profundo por alardear de sapiencia, en la afectada elocuencia se reconoce al sabiondo como el charco que no es hondo y pronto a secar se vuelve y que apenas se revuelve tampoco se le ve el fondo mi canto sin pulimento puede que jamás lo encumbren pero tal vez me lo alumbre chispitas del pensamiento entre mi gente presiento hallar a un lugar honroso lejos de ser armonioso lo sueño como la higuera árbol de pobre madera pero de fruto sabroso sin intención de ofender solo señal oportuno que busquemos cada uno muy dentro de nuestro ser el camino del saber el por qué, el cómo y el cuándo frente a la ambición el mando o el poder que nos atrape que no haya nube que tape el sol que andamos buscando quise dejarles mi estima sin ser maestro o profeta ni siendo antes que poeta artesano de la rima cuando los años encima acallen a mis bordones regresaré a canelones si antes no cortan mi vuelo a descansar en mi suelo entre surcos y terrones